¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Eh? ¡Donde si te puedes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicidades madre! Aquí con mi madre Así como los dos años anteriores Ustedes saben que no les comparto todo por la mayoría, ustedes saben Aquí les comparto Aquí la más humanita Como el año antepasado El año pasado y hoy 10 de mayo Aquí con ella Pásale, pasa Acá pues acá Varios hermanos Fuera de su casa A las 12 de la noche de hoy 10 de mayo Aquí otros con ella Yo aquí desde... O sea, aquí tratando de pasarme las 24 horas con ella Dime que las hijos Dime que las hijos las mamás De decirte tú ¿Qué madre? Lo que puedes para mí Dale, tenemos las mañanitas ¡Sus mañanitas! ¡Bien bañado llegó! El que se fue a bañar ¡Jajaja! Arrimense, arrimense Me hago para acá ¡Felicidades! Bueno, todavía no son los dos, pero... ¡Felicidades! 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 ¿Cómo estás? Qué bonita canción, ¿verdad? Para ti mamá, dice la canción ¡Felicidades! Me hace poquito más Antes que te vayas Tal vez mañana ha pasado Dios te ocupe a su lado Y ya no te puedo ver Y me quede con las ganas De decirte todo Lo que tú eres para mí Te amo Y no te amo gritar No te he puesto atención Qué triste, ¿verdad? Está bonita, al mismo tiempo triste Ahí va la otra Para mi señora madre Que la amo con todo mi corazón Para las madrecitas de todos los aquí presentes Y para las madrecitas que ya se encuentran en el cielo Les enviamos esta bonita melodía Que suena y dice Ay, qué bonita ¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo yo ese amparo? Cántale Soy feliz 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 Si me encuentro en prisión, ¿de qué a mí llora una madre que por su hijo implora? Ah, tengo madre que llora por mí, como la quiero amar. Ah, tengo madre que llora por mí, como la quiero amar. Que por su hijo implora, tengo madre que llora por mí. Y yo les dejo aquí, seguiré con mi madre, son casi las 12 de la noche de hoy, 10 de mayo del 2024. Hasta la próxima plática mañanera, aventura o video como este de Irma de Chihuahua. Aquí también con nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Adiós.